Luzes de alturas de pánico resuelven y suben desde un pozo de poder Duermen, senten que no se ve la corte Reúna Fantástico, lo lograste, buen trabajo, el bote se mueve de nuevo ¿Qué? ¡Fantástico! Lo lograste ¡Motas! 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 Pero si yo hice la cosa esa Esta tecnología de la corona es muy activada No me he hecho Nos estamos acercando al pantalla No te puedo estar dejo de aquí